bueno reanudamos aquí el reportaje aquí se ve a este con la r la última la pasó el 14 del 1 del 3 imagínense aquí si se puede ver las gomas las tiene dañadas hasta todo queda pena vamos sobran los comentarios por decirlo de alguna manera renfe no hace nada más que abandonar abandonar y abandonar y dejar perder todo el material a la suerte no le interesa lo usan y lo dejan perdido todo aquí la típica galleta aquí de renfe lo que la renfe en épocas buenas ahora ya como se suele decir hay que se va transformando pero de una lástima que ver lo raro que es este vagón con las muy llamativo con las chapas y con las maderas la chapa y madera estas plataformas que se ven aquí concretamente esta y estas son plataformas de mantenimiento o bien del ejército o bien de mantenimiento o a saber por los colores así medio tal acá hay otro que tiene la r el 18 de él el 18 del 11 del 02 cct el 5 del 12 del 8 y aquí en este lado hay otro lo hará fondo y aquí uno tiene la numeración es el m&m q c 251 mil 753 menos mal que por lo menos algunos de y a este de aquí pues va a ser jodido pero la tiene aquí 8 17 13 9 0 1 2 7 3 y está encima lo más llamativo todo hacer otro vagón de transporte especial como el que está detrás suyo y el que está a continuación al lado y aquí tenemos otro m&m q c con similares características también he hecho una pena evidentemente como el resto y este 8 17 14 5 4 1 1 0 1 0 y las típicas palancas como se puede observar y aquí pues todo desfasado como se suele decir aquí lo pone bien claro el simbolito de renfe mercancía este debe de tener la matrícula allí en el otro lado aquí se le ve completamente el bogue pues oxidado desgastado de todo esto es lo que le dice juan luís que le quiere quitar la plaquita esta pero esto va soldado al 1977 kaf basain este tiene la r en el mme 23 del 2 del 9 y aquí tiene otra placa 1977 y como se puede observar también lo que es el gancho de la goma está también cortado para no enganchar el vagón o sea que no se los pueden llevar ninguna máquina acá tenemos en primicia dos vagones de la serie JPD de renfe de paredes deslizantes de la extinta empresa tor y betolaza o de otra o cualquiera sabe concretamente no se le ve ni la matrícula ni la numeración y de hecho tampoco están enganchados el uno al otro o sea que increíble esto es sorprendente y aquí tiene la placa esto es lo que dice Juan Luis que le quiere quitar no a alguna se ha quitado Ateinsa 184 esto es lo que le quiere quitar aquí ¿qué hay ahí? aquí Carlos aquí tiene la matrícula tal como tal cual tal cual Y aquí, como se puede observar también, pues eso, no tiene el correspondiente gancho para que lo enganche la máquina. Y a este de aquí, pues tampoco. Este es un X1 de bordes altos. Aquí le han crecido hasta hierba. Tanto es eso, dañados completamente. Han crecido hasta hierbas y todo. Completamente. Este es otro tipo de MQC. Y aquí lleva una chapa. Y aquí el mismo vagón. Pues aquí hay otro. Y lo mismo aquí con la misma... Tampoco tienen el coso de enganchar los vagones, así que estos remolcados... muy difícil los va a tener renfe para llevárselos algún día, si es que se los llevan. Aquí la típica palanca. Aún no se funciona. Salga menos mal. Este por lo menos se oye. Y aquí lo mismo. Miren, todavía funcionan las palanquitas. Así. Muy llamativo. Ay, qué chulo. Está bien. Bueno, el tono es así, ahora no es bueno. Esto es todo. No, muchas gracias. No, muchas gracias. El mismo vagón, pero por otro lado graba. Palanca que tenían que girar a fondo. La gracia es esta vegetación. La gracia es esta vegetación. La gracia es esta vegetación. LLT 5.02.15. Ahí se le puede ver. Del 15. O sea, que tuvo la última revisión en 1015. Se le ha quitado la placa también. Esa tiene que ser jugandés. Esa tiene que ser jugandés, el que se vaya a quitar. Porque me lo dijo a mí el muchacho. Y aquí, para quitarle las placas. Aquí tiene una. 27 del 4 del 99. 26 del 11 del 92. Aquí también a este se le mueve así. Muy llamativo. Al menos se le mueve algo todavía. VVT 27 del 4 del 99. Están que dan pena los vagones, pero bueno. Las maderas para los pulgues. Y así pues. Y así pues. Bueno. Nada más recoger. Aquí no hay más nada que ver. Está todo. Está todo... Está todo... Pues por aquí. Un marido, José. Un marido, José. Un marido. esto lo han metido a fuego lo tapiaron y en total se volvieron a meter dentro bueno, pues aquí acaba este pequeño reportaje de dos partes y hasta la próxima y supongo que les depare un futuro próspero a estos vagones aunque viendo a día de hoy no les veo futuro ninguno se despide hasta otra aquí el reportero gallego